Bien, Ford. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 3 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 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 16 16 16 3 goles ¡Fuera! 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 y 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